El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez, informó que el presupuesto enviado por el Ejecutivo por el orden de los 60.144 millones de pesos contiene aumentos para salud, seguridad pública y educación. El diputado perredista precisó que el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del 2017 contiene un incremento de 1.8% en comparación con el año pasado, además de diversas acciones para compactar la administración y contrarrestar el colapso económico. Sigala informó que la propuesta presupuestada del mandatario contiene disminuciones en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como algunos órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta acción implicará al gobierno del despido de cientos de personas, de hecho que argumentó el presidente de la Mesa Directiva de la 73 legislatura que el gobierno del Estado no es una agencia de colocación y necesita desburocratizarse todas las instituciones. Se pronunció a favor de que el gobierno se enfoque a dar resultados a los ciudadanos y generar mecanismos para que empresarios e inversionistas tengan las suficientes bases para sentarse y permanecer en Michoacán.